No, no, no Pero nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Hace tiempo que ya no estás a mi lado Hace tiempo que no amanecemos juntos Hace tiempo que no te veo dormir Hace tiempo que no sé pero mucho yo te he extrañado Hace tiempo todavía pasa un tiempo Y aún tenemos tiempo para amar Debemos sentarnos y analizar juntos Aprender de nuestros errores Puedes tener mil aventuras, mil amores Pero nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Yo todavía me pregunto cómo te perdí Si como Romeo y Julieta vivíamos nuestra relación Es que no entiendo cómo pudo terminar así Siento, es que de todas contigo quería Pasar el resto de mis días Siento, siento, el deber yo Siento, expresar los sentimientos Que hoy en día viven y mueren en mi corazón Siento, siento, que tengo que ser a ti A ver si un día Desde que nadie te va a amar como yo Dicen, si amas algo, déjalo ir Si regresas a estudio, si no, nunca lo fue Atentamente, mi corazón Esta es la cita, pa Nadie te va a amar como yo No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Nadie te va a amar como yo Adiós 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 Adiós